Hola, ¿qué tal? ¡Soy Messi y bienvenido a Minecraft! Estamos aquí en el comienzo de una nueva serie, chicos Y hoy conmigo se encuentra aquí el señor Noob de Minecraft Pero, ¿noob, compañero? ¿Cuánto tiempo te echaba mucho de menos? O sea, hacía mucho tiempo que no he jugado contigo aquí algo diferente Hemos salido de nuestras vidas normales de Minecraft para empezar una nueva serie, compañero Y ahora, ¿vale? Muy importante, antes que nada, noob, tienes que poner el reto de la... El detalle de este vídeo consiste... Ah, no, espera El detalle de este vídeo consiste en que todos y todas tienen que darle rápidamente Porque si dan un montón de las horas y superamos 15.000 likes, seguiremos subiendo casa versus casa Y si no, van a ser tan guapos como yo, o sea... En serio, o sea, que si no le hagan likes serán tan guapos como el Lube Así que, chicos, dadle like si no queréis seguir feos Y todo el mundo tiene que suscribirse a este canal, muy importante, para no perderos ningún vídeo ¿Qué? ¿Qué pasa, noob, compañero? Que yo no soy feo Bueno, compañero, vale, no eres feo, eres especial Pero bueno, a ver, noob, ¿vale? Antes que nada, voy a explicar, ¿vale? Hoy comienza una nueva serie en el canal, ¿vale? Voy a hacer un casa versus casa, un duelo de casas contra el Lube, ¿vale? Y la serie va a consistir en que ambos vamos a hacer la misma casa Es decir, en el día de hoy vamos a hacer una casa de diamante Con lo cual voy a hacer una casa de diamante Lube, ¿vale? Contra una casa de diamante Pro, ¿vale? Que la voy a construir yo Entonces, compañero, vale, tú te tienes que ir a tu mitad del mapa Que será aquella, ¿vale? Y yo para mi mitad y vamos a construir una casa, ¿vale? Yo tengo que construir una casa, ¿no? Una casa de diamante, ¿vale? De lo que a ti más te gusta en el mundo, compañero, ¿ok? Vale, estoy preparado Vale, vale, yo también estoy preparado Pues venga, te digo la cuenta atrás, ¿vale, compañero? Venga Y la cuenta comienza en 3, 2, 1 Y comienza Vale, chicos Vamos a ir rápidamente, vamos a pillar por aquí el diamante Vamos a pillar también por aquí unas puertas Para comenzar a hacer nuestra casa de diamante Pro, ¿vale? Esta vez no vamos a tener ningún tipo de tiempo en límite Oye Sino que simplemente vamos a acordar cuando terminemos Dime, Nú, ¿qué pasa, compañero? ¿Cuál es la diferencia de una casa a otra? ¿Cómo que de una casa a otra? ¿A qué te refieres? O sea... ¿Cómo tengo que construir la casa? Pues que hagas una casa de diamante, compañero O sea... ¿Cómo harías tú tu casa? Pero como que... Yo que sé, no sé construir ¿Cómo que no sabes construir, compañero? Pero a ver, compañero A ver, es hacer una casa Además, tú has construido tu propia casa siempre ¿No? En verdad, en verdad no A ver, un momento ¿Tú no eres pro? ¿Eh? ¿A qué eres pro? Venga, dilo Dilo, tienes que decirlo al mundo Soy pro Pues venga Soy pro ¿Y qué hacen los pros? Los pros construimos cosas de pro Exactamente Como construir cosas de pro Pues te ha tocado hacer tu casa Venga, hala Compañero, venga Suerte, eh Que tengas mucha suerte Y que te vaya todo bien en la vida ¿Vale, compañero? Cualquier cosa Es como si te despidías de mí Bueno, es que A ver, sé que esto va a ser ¿Vale? Un pequeño paso para la humanidad Pero un gran paso para un noob Que es que un noob construyéndose Una casa de diamante Es como tu sueño, ¿no, compañero? O sea, tú siempre has querido tener Pues una casa de diamante, ¿no? O sea La verdad es que no Como que no Si siempre estás pesado ahí con los diamantes Diamante para arriba, diamante para abajo Te acabo de humillar, cállate Pero si siempre Siempre estás Cállate, cállate un mes Pero Bueno, nada, compañero Bueno, a ver Esto consiste en esto, ¿vale? Vamos a construir los dos Nuestra casa de diamante, ¿vale? Y luego la gente Abajo en los comentarios ¿Vale? En la caja de comentarios ¿Vale, compañero? No, compañero No Abajo en la caja de comentarios ¿Vale? En la caja de comentarios La gente tiene que comentar, ¿vale? ¿Cuál creen que ha sido La mejor casa, ¿vale? ¿Qué casa Va a ganar el duelo? Si la casa Noob ¿Vale? La casa tuya O la casa pro Que es mi casa ¿Vale? ¿Entendido, compañero? ¿O no entendido? O sea, la gente tiene que votar O sea, que tú Puedes hacer como una especie de De campaña Para que te voten Si quieres, ¿vale? En plan Pues bueno, puedes decirlo ahora Que te voten Que eres el noob Que sabes construir Y esas cosas, ¿vale? Y también Otra cosa, ¿vale? Noob Hay que decirnos en los comentarios ¿Vale? ¿Qué casas quieren ver? ¿Vale? O sea, por ejemplo Yo que sé Quieren ver una casa de lava noob Versus una casa de lava pro Por ejemplo, ¿vale? Pues que lo digan en los comentarios Y así lo haremos en el siguiente vídeo ¿Qué te parece, eh? Me parece Muy bien Y si quieren también Más vídeos de estos Pues tienen que reventar Al botón de like Y si lo apoyan mucho Pues subiremos más vídeos Es tan fácil Como queréis más vídeos de estos chicos Pues dadle a like Y lo traeremos con más frecuencia ¿Vale? Es ahí la cuestión Vale, ¿no? ¿Cómo lo ibas, compañero? Yo voy bastante bien La verdad, ¿eh? Lo estoy haciendo muy guay, ¿eh? De hecho, no me acordaba Que lo estaba haciendo en creativo Porque como siempre Estoy construyendo casas en survival Pues digamos que he perdido un poco El hilo, ¿sabes? De hacerlo siempre igual Bueno, yo es que no sé Porque como no sé construir No sé qué esperas de mí Pero bueno Bueno, compañero Yo creo que A ver Eres tú quien quiera construir Cosas de diamante Yo te traigo aquí Porque querías demostrar A todo el mundo, ¿vale? Porque realmente Como que la gente Se ríe un poco de ti Tú querías evitar eso Tú querías dejar Que la gente se riese de ti ¿Vale? Querías parar con esto Y por eso te ofreciste A construir Y a caerles la boca A todos, compañero Exactamente Eso es, eso es Entonces, pues Entonces no te quejes O sea, es lo que hay, amigo O sea, es el precio que tienes Por caerle la boca A todos esos que dicen Que eres tonto Porque todos sabemos Que no eres tonto ¿A qué no, no? A que eres una persona Muy, muy culta Y muy decidida en la vida ¿Eh, compañero? O sea, yo te veo ahí Como una persona modélica Yo, yo si fuese Un niño Querría ser como tú De mayor Pero vamos Clarísimamente, ¿eh? Sí, sí, hombre Es que ¿Quién no quiere ser Apuesto Y tener una casa de tierra? Ese, para mí Es como Lo máximo, ¿sabes? Muchas gracias, Messi De nada Y no soy Messi Soy Messi, ¿eh, compañero? Pero bueno Que tú digas, Cristiano Vale No, Cristiano Bueno, Cristiano ya Ha visto que Cristiano Ha cambiado de equipo Ya no está en el Real Madrid Ahora está en el Juventus ¡Es verdad, chaquetero! Pero, entonces ¿Ya no te gusta Cristiano? Ya lo haces Como que en verdad Es el chico que me gusta Como que Bueno, vale Oye, pues Me alegro mucho De que te gusta mucho Cristiano Todo el mundo tiene que tener Un ídolo Una persona en la que fijarse ¿Vale? Un espejo En el que mirarse ¿El tuyo, Cristiano Es mi ídolo? Ah, que yo soy ¿Yo soy tu ídolo, compañero? Sí, eres mi fan No, no Tú serás mi fan No, no Tú eres mi fan Eh, no Bueno, eso no va así Pero bueno A ver, da igual ¿Vale? Fuiste el que me pidió Que volviese Claro, compañero Porque te echaba de menos A ver, es que Porque me necesitas Últimamente Digamos que la gente Te estaba echando mucho En falta ¿Por qué? Porque ya no estabas así De tanto de presencia Estabas como Eras un noob apagado Ahora tienes que volver A tener tu esencia Del noob, compañero Porque es realmente Lo que más mola ¿Sabes? O sea, en plan Que seas el noob dicharachero El bromista El que, bueno El noob básicamente ¿Qué es un dicharachero? Pues que Que tienes así como carisma ¿Sabes? Que eres como gracioso Que tengo como gracioso Grandilocuente Exactamente ¿Sabes? O sea, es como que ¿Eso soy yo? Exactamente Tú puedes serlo Si quieres Tú puedes ser un gran cómico Un gran entrepreneur Oye Esas son cosas muy bonitas Que estás diciendo, eh Un gran influencer ¿Tú no querías ser youtuber? ¡Sí! Que el canal del noob Hola, soy el noob Bienvenidos Exactamente Pues puedes serlo, compañero Tú puedes ser youtuber de eso ¿Qué te parece? ¿Me puedo abrir un canal de youtube? Eh, hombre ¿Por qué no? Pero bueno Para eso primero Tendrías que volver Al estrellato, compañero Tienes que volver A primera plana A salir en los periódicos Como el maravilloso Noob de Minecraft El que construye cosas El que crea en ridículo La gente comparta los vídeos Exactamente, exactamente La gente tiene que volver A ver los vídeos Y a darle mucho amor Eso es muy importante Que le den a like, eh Porque si no Eso lo veía un poco más complicado Vale, ya he terminado aquí Con la casa Ya he acabado Pero sí Ya lo has decorado por dentro Y todo, compañero Sí Pero ¿Qué me estás contando? Porque si yo Ahora mismo estoy terminando De construir la casa O sea Bueno, a ver Le puedo hacer como un jardín Cámara en el suelo Es que yo realmente A ver, me da un poco de miedo Porque no sé Qué eres capaz de hacer ¿Vale? Pero bueno Entre comillas También tengo expectativa Por verlo Porque sé que tú No nos vas a defraudar Porque tú siempre Haces lo máximo ¿Eh, compañero? O sea No sé Tengo muchas ganas de verlo Pero bueno Primero, antes que nada Yo voy a terminar mi casa ¿Vale? ¿De verdad ya has terminado O te estás haciendo aquí el chulo? Estoy terminando los ajustes Pero técnicamente ya acabé Vale, vale, vale Muy bien Pues mira Yo estoy ahora mismo Cambiando el suelo de la casa Compañero Así que Vamos a ver Si has terminado rápido Solo quiere decir Bueno, hay dos probabilidades ¿Vale? Dos posibilidades ¿Vale? Una Que seas ahora mismo El mayor pro de la historia De Minecraft ¿Vale? Y digamos que Has conseguido Hacer una casa de diamante Antes que yo O dos Que sea tan mala Que la hayas terminado En ser goma Pues has puesto cuatro bloques Ahora tú dirás ¿Cuál de las dos opciones Son? O sea, básicamente O sea Ya esa está tremenda ¿Vale? Pero tienes muebles Te recuerdo que tienes que poner Muebles y todo O sea Ya has puesto los muebles Y todo Y las habitaciones Pero como lo has hecho tan rápido O sea Yo acabo de Mira, estoy terminando de poner El suelo Ahora mismo ¿Vale? Y ahora voy a tener que poner Todos los materiales Mira, ahora quito todo esto por aquí ¿Vale? La puerta ya la tengo Y vamos a ir directamente aquí A la cocina Vamos a pillar realmente A la cocina Chicos Esto por aquí Esto por aquí ¿Vale? Ponemos por aquí Esto y esto Vamos a ir rápido A ver, mira Podría ser la cocina Inclusive por esta zona Ah, mira No he pillado la nevera Bueno, no pasa nada Pillamos esto por aquí Pongo esto aquí arriba ¿Vale? Con el fregadero aquí al lado Y ponemos Mira, por ahí misma La nevera Y por aquí más cosas Vale, perfecto Ha quedado perfectísimo Y me gusta porque incluso Podría cerrarlo Algo tal que así Y así ya tengo O incluso uno más Ya tengo aquí como una mesa Y todo para hacer cosas épicas ¿Vale? Algo así Me gusta, me gusta, me gusta Vale, vamos a pillar por aquí A ver, la nevera La nevera la tenemos por aquí La nevera la puedo poner Perfectamente en esta zona ¿Vale? Para que no moleste tanto Y también tengo cosas interesantes Como el lavavajillas Tenemos aquí esto Y tenemos también Aquí están los asientos Para comer Vamos a comer esta vez En la cocina Porque si no No me va a dar el espacio No, esto no quería ponerlo aquí Pero bueno Ponemos esto por aquí Así Perfecto Vale, ahí está Perfecto Aquí estaría nuestra cocina Chicos ¿A qué mola, eh? La cocina está Muy pero que muy chula Vamos a poner aquí También unos platos ¿Vale? Para, bueno Para decorar Serían estos platos aquí Para comer Ahí tenemos Vale, perfecto Y vamos a poner Unas frutas Por aquí Me dejó construyendo, chaval Hombre, a ver, compañero Eso ahora Lo demostrará ¿Vale? O sea, yo creo también Que me puede sorprender bastante Nos puede sorprender bastante A todos en general Vale, yo creo que el baño Con esto de aquí Tengo bastante ¿Puedo mirar tu casa? No, no puedes mirar Mi casa Eso es trampa Ya lo he mirado ¿Por qué? ¿Por qué lo has mirado? Pero oye Que hay que esperarse Hasta el final, compañero O sea, eso es como Quitarle la emoción Porque, ¿qué opinas de mi casa? ¿Te gusta, compañero? Me gusta, niña Es mi casa ¿Te gusta tu casa? Bueno, vale, vale Es la casa de mis sueños La he adaptado a mis gustos Ah, vale Está guay, está guay Me gusta, me gusta Me gusta que te guste tu casa, compañero Espero que a nosotros también Nos guste como a ti Te gusta la tuya, ¿eh? Vale, vamos a pillar por aquí La cama Vale, vamos a sacar esto por aquí Con esto por aquí Y esto por aquí Vamos a hacer Una casa abierta, ¿vale? Entre comillas Porque es que si no Al final Pues como que Me voy a quedar un poquito Un poquito Cojo, mira Lámpara de diamante Vamos a poner esta lámpara De por aquí Y un reloj Un clock Vamos a poner el relojito Por aquí Vamos a poner aquí la lámpara Encendemos la luz Ahí estaría Vale, vamos a ir rápidamente Ahora a por el salón ¿Vale? Ponemos este sofá Con este sofá de la izquierda Y este sofá de la derecha Vale, perfecto Ahora, pillamos por aquí A ver Las cosas rápidas Que nos hacen falta Acaba ya ¿Qué pasa? Pero oye, no me metas prisa tú Que hayas terminado antes Oye, pues me alegro por ti Compañero Mira, mira Asómate Asómate por arriba del mudo No, no me voy a asomar No me voy a asomar Porque a saber que tienes preparado A ver Un momento Por aquí TV Por aquí Una televisión Voy a la televisión Por aquí Perfecto Vamos a pillar A ver Voy a hacer un sofá De hecho lo voy a hacer El grande Vamos a poner esto por aquí Vale, me faltaría El El de centro ¿Por qué me? ¿Por qué me has tirado ladrillos de caca? Un regalo, un souvenir Ah, vale ¿Cómo me lo has dado? ¿Cómo has hecho eso, Julio? Chaval Que soy un mago No, ya Pero si es que no estás aquí O sea, no sé cómo lo has hecho Pero bueno Mola, mola, mola Me mola que se pasen esas cosas Copadero Vale, por aquí tenemos esto Vale Por aquí podría decorar Pues esto mismo Vale Con esto otro por aquí Perfecto Vale Y ahora nos faltarían Pues un par de cositas Solo A ver Tenemos por aquí Mira El perchero para la entrada Eh, bueno El perchero lo ponemos por aquí Mimimamente Perfecto Vale Y me faltaría una carpet Vale Una carpet de color azul Ahí estamos Vale, perfecto Unas hojas Vale También para darle un toquito aquí de De verde Vale A la casa Ahí estaría Pero por aquí la alfombrita Vale No tengo armario Pero bueno Tampoco hace falta Porque realmente aquí vivo yo solo Con lo cual pues Como que vivo un poco A mi libre albedrío Dejémoslo ahí Ponemos esto por aquí A ver Tenemos bañera La parte de arriba Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y me falta solo El papel higiénico Que está por ahí Y la toalla Ahí está Perfecto ¿Has dicho toalla? La toalla Sí, correcto La toalla Oh, la toalla Vale Ponemos por aquí El retrete Con el papel higiénico Vale Y por aquí ponemos Mira Esto Con esto otro por aquí Y esto Ah Vamos a ponerlo por aquí Y ahora pongo aquí un espejito Vamos a poner por aquí A ver Rápidamente El jabón El jabón por aquí Y el espejito Vamos a poner por aquí Un mirror Ahí estaría Perfectísimo Ponemos el espejito por aquí Nos faltaría Una lámpara Para que esto no quede Muy oscuro Ahí está Perfecto Vale chicos Pues ya estaría Terminada por aquí Mi casa Y mi casa Vamos a poner por aquí Un poco de agua En la bañera Y listo Y ahora veremos La casa de nuestro amigo Y fiel vecino Y compañero El loop Ya voy Ya voy Ya voy Que tengo que darle El toque final A mi casa Compañero El toque final Me quito el mudo Vale Un momento Un momento Vale Ahí estaría Vale Perfecto ¿Por qué está todo lleno de ladrillos de caca? Estoy quitando el mudo La de tres Espera 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 Que está todo lleno aquí de ladrillos Vale Ya está Compañero ¿Vale? 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 ¡Dos Y tres! ¡Eee! Pfff Ja ja ¿Qué pasa? Vale chivas Aquí tenemos La casa de diamante Del loop La casa Noob Del diamante Hombre A ver Compañero ¿Por qué le has puesto tierra A tu casa? Porque ¿Por qué mis casas son así? Ya Pero ¿Y por qué ¿Por qué tienes cristales De dos colores diferentes? Porque Aquí está De tierra ¡Idiota! Vale Pero no me pegue Estamos en creativo Te recuerdo Entramos y tenemos La habitación Cocina Dormitorio Compasto Vale A ver Aquí tenemos El dormitorio Vale Guay Está en la cocina Bueno ahí está Está muy guay Oye Aquí Vale Para comer con el microondas Bien Perfecto Oye Está bastante bien La música Tal Y aquí el baño Vale Perfecto Aquí te bañas Tan Guay Perfecto La bañera Y el retrete Hombre Compañero Si está muy bien ¿Eh? ¿Has visto? Soy un ingeniero Chaval Si si pero mira Mira Compañero Mira Te voy a enseñar Yo mi casa Ahora para que veas Ah mira Si tiene timbre y todo Blin blin Jeje Mira comer Te presento Mi casa De diamante Venga Flipa Pero es que esto es una casa de lujo No bueno Es una casa de diamante O sea Mira mira Con el suelo cambiado Y todo Aquí chaval A que mola el techo Es una casa pro de diamante ¿Eh? Mira la cocina Como moda ¿Por qué se ve tan oscura la cocina? No si yo la cocina la veo bien Porque dice que se ve oscura Yo la veo bien No sé compañero Pues yo la veo bien ¿Eh compañero? Aquí no está nada oscuro Mira aquí tenemos el salón Tal Bien grande Con su cosita Y luego aquí tenemos el baño Que está todo Mira con agua y todo ¿Eh chaval? Oito para que te bañes aquí Para que te eches aquí unos pedillos Y todo ¿Eh? O sea Para que flipes en colores ¿Qué te parece? ¿A que mola eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas sin palabras? Que odio Mi casa es mejor Bueno bueno Pues vale La gente te va a opinar La gente va a opinar No sepas que odio Vale vale pues chicos Ya sabéis muy importante ¿Vale? Tenéis que dejarnos aquí ¿Vale? En la casa de comentarios ¿Cuál crees que ha sido La mejor casa de diamante? Si la casa de noob de diamante O por el contrario La casa pro de diamante ¿Vale? Si reventáis mucho el botón de like Y le dais muchísimo amor A este video Y os suscribís al canal Subiremos más seguido Esta serie El noob y yo Para que veáis como siempre Las casas que vamos a ir construyendo Que seguramente os vayan a molar Un montón Así que chicos Espero que os preocupéis muchísimo Reventad un botón de like Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¡Soooooooon!